¿Te puedo sacar el triple? 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 ¿Lo estoy cansando? ¿La ventisita de la guerra? Si, de la guerra ¡Mira mucha fuerza! ¿Infriendo el triple? ¿Ah? ¿No me puedes sacar el triple? ¿Por qué? ¿No te puedo sacar el triple? ¿Super? ¿Coledrán? ¿Tenidos? ¡Ey! ¿Losotros? 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 ¿Los? ¿Losotros? ¿Los? ¿Los? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.